Bueno, tenemos www.youtube.com barra user barra gus alvarez con doble s u alvarez O sea, todo pegado gus alvarez u alvarez www.youtube.com barra user barra gus alvarez con doble s setenta gus alvarez setenta www.youtube.com barra user barra gus alvarez setenta www.youtube.com barra user barra gus alvarez con doble s www.youtube.com barra user barra gus alvarez setenta www.gustavo alvarez setenta.blogspot.com www.u alvarez setenta.blogspot.com www.gus alvarez setenta.blogspot.com Después tenemos www.myspace.com barra gus alvarez setenta www.fotolog.com barra gus alvarez setenta Tenemos arroba gus alvarez con doble s en twitter www.gustavo alvarez setenta.blogspot.com 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 Un beso grande y hasta luego.